Michael Mendez de nuevo en la casa papi promocionando mi nuevo sencillo con Angelo Dj el que mueve la parándula en Cuba si te gusta la buena música dale play ustedes saben mi gente sigan a este gran rapero este gran cantante que es Michael Mendez está promocionando su nuevo tema ella se pone Michael ha tenido una trayectoria musical muy grande y ha pegado éxitos virales como fue el Converse síganlo en Facebook como Michael Mendez no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube seguime en Facebook y en Instagram ustedes saben para que vean todos los proyectos y todas las cosas que hago sigan a Michael Mendez en Facebook ustedes saben mi gente